En un episodio de The K-Star Next Door, donde estuvieron Lizzo, Rey y Gaul como invitadas, las miembros hablaron sobre su primer pago y en qué lo gastaron. En este episodio también se habló de cuando el grupo obtuvo su primer gran premio. Aquí el presentador Jonathan mencionó que el grupo recibió su pago más rápido que nadie, después de haber ganado el premio Rocky y el gran premio, por lo que les preguntó en qué lo gastaron. Rey respondió que fue a la isla Yeju con su familia y pagó por todo, e incluso le dio su tarjeta de crédito a su mamá y le dijo que pagara todo con eso. Gaul dijo que quería comprarle a sus padres un sillón de masaje, pero sus padres se negaron, por lo que no llegó a comprarlo. Iso en cambio compartió que compró cápsulas de café, causando la risa de las otras miembros y el presentador, pues creyeron que era mejor comprar la máquina primero, a lo que Iso respondió que ya tenían la máquina y que solo les faltaban las cápsulas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!